Desde finales de abril de este año, el Colegio Médico de Antofagasta viene dando cuenta de una sostenida alza de las consultas médicas por enfermedades respiratorias, las cuales se han registrado en las áreas de urgencia de los diversos recintos asistenciales. Datos que van en línea con lo anunciado por la Ceremi de Salud, entidad que informó de un evidente aumento de las enfermedades respiratorias en la región, llegando a un 46% más que en abril de 2022. En este sentido, desde el Colmet Regional, su presidenta Pamela Chelman dio cuenta de los principales virus respiratorios que afectan a la población, especialmente a sectores de riesgo como las y los menores de dos años. Dada la situación de epidemiología local, con aumento de virus incisor respiratorio, rinovirus, influenza, parainfluenza, y también algunos adenovirus y metaneumovirus, es importante tener en consideración que debemos cuidar a la población infantil, especialmente a aquellos niños que tienen mayor riesgo de hacer enfermedades más graves. En este caso, particularmente los menores de dos años, los pacientes con cardiopatías congénitas, con enfermedades neurológicas de base, y también aquellos que son asmáticos, que pueden descompensarse siendo incluso de edades mayores. Ante este preocupante aumento, es importante mantener medidas como el lavado de manos, el uso de mascarillas para resguardar a personas sintomáticas respiratorias, evitar las aglomeraciones, entre otras. El lavado frecuente de manos, y en el caso de que haya personas sintomáticas respiratorias, el uso de mascarilla es útil para evitar contagiar a los niños y también a los adultos mayores, que son una población de riesgo para estas patologías. Debemos evitar llevar a los niños a lugares cerrados donde hay muchas personas, especialmente centros comerciales, supermercados, cines. También es importante que si el niño está enfermo con un cuadro respiratorio, se quede en casa y tratar de no mandarlo al colegio, para evitar una diseminación mayor de estas infecciones en los otros niños de la escuela o del jardín infantil. Por último, la profesional hizo un llamado a inocularse especialmente para evitar enfermedades infectocontagiosas en la infancia. Finalmente, insistir en la vacunación es una estrategia poderosa para el control de las enfermedades infectocontagiosas de la infancia. En este sentido, es muy importante mantener el programa amplio de inmunizaciones al día y especialmente en este momento poner las vacunas anti-influenza y estar al día con la dosis de vacuna de SARS-CoV-2 COVID. De acuerdo a datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, entre las semanas epidemiológicas 1 a 17 de este año, la región de Antofagasta registra 42.283 atenciones de urgencia por enfermedades respiratorias. Esta cifra representa un 39% de aumento comparado a las 30.412 atenciones de urgencia por esta misma causa reportadas por el organismo durante el mismo periodo de 2022.